El centro de jubilado está trabajando a full, arrancamos ya en febrero, después de unas lindas vacaciones, a mediados de enero ya la oficina estuvo abierta y arrancamos con toda la inscripción de los talleres. Los talleres hay algunos que ya están trabajando, por ejemplo el taller de memoria ya está trabajando los jueves de 8 a 9 y de 9 a 10, y el taller de yoga con Natalia Villanueva también está trabajando los lunes y los miércoles de 8 y media a 9 y media y de 9 y media a 10 y media. El taller de memoria lo está trabajando Gianni Cignetti, que ya venía trabajando con nosotros desde otros años. Los demás talleres van a comenzar en marzo, ¿por qué? El taller de gimnasia que lo maneja Fabiana Perino, ella trabaja con gimnasia y natación. El taller de gimnasia va a comenzar en marzo, porque Fabiana se iba de vacaciones muy merecidas, así que arrancamos en marzo, pero estamos inscribiendo a la gente. Así que por favor que se acerquen a esos talleres, los que todavía no se anotaron y los talleres ya comenzaron no importa, nosotros seguimos anotando gente y los seguimos acomodando. Y el taller de pileta, que siempre lo hacemos en el CED, va a comenzar en abril. ¿Por qué? Porque está todavía trabajando la municipalidad hasta fines de marzo. Como nosotros jamás vamos a chocar contra otra institución, menos con la municipalidad, ¿no es cierto? Vamos a comenzar en abril. Igual que se vengan a anotar, ya vamos anotando los horarios y vamos viendo la cantidad de gente que tenemos para ver la cantidad de grupos que hacemos. Y el taller de arte, que está manejado por Eli Lager, ese también va a comenzar muy prontito, ahora en marzo, así que las chicas de arte ya que estén atentas. Y si alguno quiere integrar ese grupo también lo puede hacer, es muy lindo. Es un taller donde trabajan, hacen algo para ellas, o si no quieren hacer algo para ellas, lo hacen para el centro de jubilados, nosotros siempre tenemos el tebingo, tenemos algún acontecimiento que hacer, así que hacen cositas también para nosotros. Así que los talleres están a full. Me llamó la atención de todo lo que nombraste taller de memoria. Para aquellos que no conocen, ¿qué tipo de actividades hacen allí? ¿Cuál es el resultado que tienen los que participan? El taller de memoria es precioso. Claro, cuando vos decís taller de memoria, la gente cree que hay decir 5 más 4, 9. ¿Cuánto era? 9. Recordar eso, no. Trabajan muy bien, muy bien. Completan frases, buscan errores, pintan de un color determinado ciertas cosas que la profe le va dando. Realmente es maravilloso, trabaja muy bien y tiene muchísima gente. Y es uno de los talleres de los cuales empezó justamente por eso, porque era pedido. Nos preguntaban cuándo arrancaba. Ese taller arrancó a la mañana porque hace mucho calor. Está trabajando de 8 a 9 y de 9 a 10. Pero después en pleno invierno vienen a la tarde, porque hace mucho frío y a la mañana obviamente somos todos adultos. La gente no viene. Pero ese taller arrancó prácticamente a pedido. Y el de yoga también. Yoga la gente, ese sí va a seguir al mismo horario todo el año. De 8 y media a 9 y media y de 9 y media a 10 y media. Pero también ya arrancó porque las chicas querían moverse. Claro, somos adultos y paramos prácticamente un mes y medio porque enero y mitad de diciembre. Y es como que uno se pone más duro, ¿no es cierto? Así que esos dos talleres ya están fusionando. Me decías algo con respecto al turismo. ¿Van a volver a organizar viajes? El trabajo de turismo lo tenemos todo el año. Nosotros trabajamos con Turismo San Carlos. Tenemos todos los viajes de Turismo San Carlos. La gente que se acerca al centro nos comenta dónde quiere ir. Si necesita más información nosotros le pedimos a Turismo San Carlos y enseguida nos pasa la información. Y obviamente no quiero ser hipócrita y decir que a nosotros es un dinerito que nos entra porque nos dan una comisión. Entonces, a todos los socios o a cualquiera, aunque no sea socio, y quiera viajar y quiera colaborar con el centro, viene y nos pregunta, ¿quiero ir a Salta? Bueno, perfecto, ¿cuánto salga? Y entonces nosotros cobramos, hacemos todo y le pasamos a la empresa. Pero de ahí tenemos una comisión. Y a nosotros nos viene muy bien. No te olvides que es una institución sin fines de lucro y tenemos que salir a buscar, ¿no es cierto?, de algún lado siempre algún dinero que le entra. Eso te iba a preguntar justamente si tenían socios o se cobraba alguna cuota o cómo ustedes generaban recursos para seguir haciendo cosas. Exactamente. Llegamos a tener muchos socios. Cuando nosotros arrancamos por allá por el 2010, hemos llegado a tener casi 900 socios. Ahora nos están quedando un poquitito más de 600. Obviamente no te olvides que estamos trabajando con gente grande. Por eso también a veces la disminución en los socios, que es muy triste decirlo, pero es así. Pero además se acerca mucha gente que se va jubilando y va acercándose a los talleres. Ya sea gimnasia, natación, yoga, lo que fuere arte, se van acercando. Así que se va acercando gente nueva. Hicimos un reempadronamiento de socios. Estuvimos dos años sin trabajar prácticamente. Después del año pasado había muchas cosas por acomodar. Y ahora ya este año nos dedicamos exclusivamente a ese reempadronamiento de socios. Nosotros tenemos dos cobradoras en la calle, así que la gente que no quiere venir a pagar al centro lo hace con las cobradoras. Y estamos cobrando 200 pesos por mes. La cuota es chica, pero a nosotros nos viene muy, pero muy bien. Y también tenemos un proyecto que veníamos postergando. Nosotros no tenemos dónde extendernos en la institución. Ni para arriba, ni para abajo, ni para los costados. Lo que tenemos, tenemos y ahí está. Entonces, teníamos un proyecto que hacía rato lo veníamos masticando. Y ahora ya prácticamente está cocinado. Nosotros necesitábamos una estructura. Lo vamos a hacer en la esquina del Zoom. Es cierto, una estructura de hierro. Para poder guardar todos los tablones, las sillas. ¿Qué pasa? No porque esté desordenado ese rincón. Sino que cada vez que nosotros tenemos que brindarle en nuestro Zoom a algunas de las instituciones, como el Zabalito, como el Argentinito y demás, todos somos grandes y tenemos que desocuparlo. Y nos cuesta mucho trabajo. Entonces ahora vamos a hacer una estructura. Ya tenemos el proyecto terminado. Y lo vamos a hacer, si Dios quiere. Es como un entrepiso donde puedes guardar el material. Es una estructura exactamente, como un entrepiso. Vamos a ir acomodando los tablones y las sillas. Va a quedar ese rincón inutilizado, pero es muy chiquito lo que va a quedar inutilizado. Y a nosotros nos viene muy bien. Obviamente, también, a raíz de esto, vamos a salir a golpear puertas, como lo hacemos siempre, con el senador Pirola, que ya una vez colaboró con nosotros, con el diputado Oliver, que también, y la municipalidad, que bueno, obviamente, no hace falta decirlo, está siempre Juanjo con nosotros, colaborando y pidiéndonos si necesitamos algo. Y también vamos a ir hacia él para que todo esto nos sea un poquitito más aliviado, ¿no es cierto? Bueno, Esther, por último, para finalizar, recordá a aquellos que se quieran inscribir a los talleres, ¿cómo tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que dirigir? ¿O algún teléfono? Exactamente. Bueno, el lugar donde se tienen que inscribir, que vengan sin miedo, aunque ya los talleres hayan comenzado, o los que están por comenzar. Moreno 262. El teléfono es 420-452. Y permitíme, Ceci, hacer una acotación muy chiquitita. Agradecer a la comisión hermosa que tenemos, una comisión nueva que empezó a trabajar en el 2020. Nos vino toda la pandemia, pero una comisión, algunos estábamos y otros no. Y una comisión que cada uno ya tiene su trabajo. Es como que, bueno, la tesorera, esta es la parte de papeles, esta es la que viene y riega las plantas dos veces por semana. Está la que sale a ser mandado, la que limpia el Zoom porque al día después hay yoga. Una comisión hermosa, hermosa. Y un agradecimiento a ellos también, porque a veces yo estoy y a veces no. Y es como que no se nota absolutamente nada. Somos todos iguales. Así que un agradecimiento a ellos también.